El exoplaneta TOI 1452b podría ser el primer mundo acuático descubierto en el cosmos. El agua se considera el requisito básico para la vida orgánica. Donde hay agua limpia, fluida y oxigenada, es muy probable que haya alguna forma de vida. Pero no es solo el hecho de que TOI 1452b podría ser el tan esperado mundo alienígena con las primeras formas de vida descubiertas, lo que es fascinante. Este planeta tiene algunas otras características emocionantes, y vamos a echarles un vistazo más de cerca ahora. Antes de empezar, nos gustaría pedirte tu contribución al final del video. Escríbenos un comentario que se ajuste al tema y cuéntanos un poco sobre ti y tu conexión con la astronomía. Las contribuciones de nuestros suscriptores obtendrán un corazón y fijaremos su importante contribución en la parte superior para que sea fácil de leer para todos. Asegúrate de estar suscrito, darle like al video y mencionar ambas cosas en la parte superior de tu comentario. Comencemos ahora con el emocionante descubrimiento del exomundo TOI 1452b. Un mundo de agua a 100 años luz de distancia. El exoplaneta TOI 1452b se encuentra a solo 100 años luz de nosotros en la constelación del dragón. Fue descubierto por un grupo de investigadores de la Universidad de Montreal, en Canadá. El equipo estaba evaluando los datos de la misión TESS y se encontró con el sistema TOI 1452. El telescopio espacial TESS de la NASA es el proyecto de seguimiento de la misión Kepler. Ambos telescopios se construyeron únicamente para detectar planetas fuera del sistema solar. Los descubrimientos de TESS llevan el nombre principal de TOI para TESS Objects of Interest. Esto va seguido del número de catálogo y al final, los astrónomos añaden otra letra si se trata de un exoplaneta. TOI 1452 designa la estrella, que también toma la letra A. El primer exoplaneta descubierto en un sistema recibe la letra B. La estrella madre, TOI 1452, fue percibida durante mucho tiempo desde la Tierra como una estrella de brillo medio. Solo la última tecnología permitió darse cuenta de que TOI 1452 es, de hecho, dos pequeñas estrellas dobles. Ambas no son muy luminosas por sí solas y se parecen entre sí. Son dos enanas rojas mucho más pequeñas que nuestro Sol, orbitando entre sí a una distancia de solo 97 unidades astronómicas. Esto es aproximadamente dos veces y media la distancia entre el Sol y Plutón. Lo más probable es que el exoplaneta TOI 1452 b orbite alrededor de su estrella ligeramente más grande del par. El planeta fue descubierto usando el método de tránsito. En este método, los investigadores miden pequeños oscurecimientos de la luz de la estrella. Los planetas, que no tienen luz propia, solo se hacen visibles cuando pasan por delante de su estrella. Gracias a TESS, estos cambios mínimos en la luz son visibles. Si el planeta está relativamente cerca de su estrella, pasará periódicamente por delante de ella. En el caso de TOI 1452 b, rápidamente quedó claro que vuelve a la misma posición cada 11 días. Por lo tanto, el planeta orbita su estrella en solo 11 días, lo que al mismo tiempo corresponde a un año en este mundo. A pesar de esta proximidad a su estrella, TOI 1452 b, se encuentra en la zona habitable. A pesar de eso, la estrella TOI 1452 solo emite suficiente luz y calor a su planeta para que el clima pueda ser moderado y respetuoso con la vida. Condiciones básicas para la ocurrencia de agua en TOI 1452 b Entonces, ¿qué de todas las cosas indica la presencia de agua en este mundo? Bueno, primero el planeta debe estar lo suficientemente cerca de su estrella para obtener suficiente calor y lo suficientemente lejos como para no estar tan caliente como para que el agua se evapore de inmediato. Tampoco debe estar demasiado lejos en el sistema, o el agua se congelaría en hielo. A continuación, por supuesto, algunos parámetros deben ser correctos que permitan sacar conclusiones sobre la presencia de agua. Los investigadores canadienses tomaron los datos del telescopio espacial TESS y decodificaron aún más la señal con una cámara especial en el Observatory du Monde-Megantic. Esto reveló por primera vez que TOI 1452 b es un objeto aproximadamente un 70% más grande que la Tierra, utilizando métodos de velocidad radial y mediciones del espectro de luz. Los investigadores pudieron determinar más detalles sobre la masa, la densidad y la composición presunta del planeta. El método de velocidad radial detecta interacciones gravitacionales mínimas que se producen entre el planeta y la estrella. Las órbitas de los planetas hacen que las estrellas oscilen ligeramente. Las eclipses y las frecuencias emanan de estos movimientos, proporcionando más pistas sobre el tamaño y la composición del planeta. La segunda pista importante son los cambios mínimos en el espectro de luz de la estrella. Desde la distancia, la luz que se mueve hacia el observador es azul. Al alejarse del observador, las olas se vuelven anchas y rojas. Los programas informáticos especiales pueden detectar cambios mínimos en las ondas de luz y simular el presunto cuerpo celeste. En este caso, el exoplaneta TOI 1452 b. Resultó que el exoplaneta tiene 4.8 veces más masa que nuestra Tierra. La densidad es más probable que 5.6 gramos por centímetro cúbico, por lo que TOI 1452 b es similar a la Tierra, que tiene una densidad de 5.5 gramos por centímetro cúbico. La densidad proporciona información sobre la masa media en un volumen dado, en este caso, un centímetro cúbico. Está claro que esta densidad no es la misma en todas partes, sino que indica un valor promedio. Un centímetro cúbico de Tierra medido en una playa tiene naturalmente una densidad completamente diferente a la de un mismo centímetro cúbico medido en una capa profunda de roca. Pero los investigadores pueden hacer otras declaraciones importantes sobre la densidad media de un cuerpo celeste. Por ejemplo, queda claro si el planeta es un planeta rocoso, un planeta de gas o un planeta de hielo. Los gigantes gaseosos tienen la densidad más sonriente. Con nosotros en el sistema solar está Saturno, el planeta más esponjoso. La densidad más alta, por otro lado, es el pequeño planeta rocoso Mercurio. En el caso de TOI 1452 b, la densidad similar a la Tierra apuntaba a algo emocionante. Después de todo, el planeta es casi el doble del tamaño de la Tierra y tiene una densidad similar, por lo que TOI 1452 b debe ser mucho más ligero. Pero no es un planeta de gas tan cerca de su estrella, y es demasiado pesado para eso. Más bien, esta luminosidad apunta a un planeta rocoso, que tiene porciones muy altas de metales. TOI 1452 b podría ser un planeta rocoso intercalado con metales ligeros. Las técnicas de medición proporcionan a los científicos diagramas precisos que sugieren similitudes con elementos terrestres y composiciones conocidas de otros planetas. La exploración de nuestro propio sistema mostró que estos cálculos tienen una tasa de éxito increíble desde la distancia. Mientras tanto, en el caso de los cuerpos celestes en nuestro sistema, las ondas han podido confirmar tales cálculos. Pero este no siempre es el caso. A veces, los datos de medición de las ondas en el sitio también produjeron una que otra sorpresa. Así que podemos estar tan seguros de esta información sobre TOI 1452 b. Especialmente en el campo de la exploración de exoplanetas. Por lo tanto, mucho debe permanecer en el ámbito de la especulación hasta que algún día podamos enviar sondas a estos planetas o un telescopio aún mejor que ofrezca mejores datos. Las ondas probablemente tardarán un tiempo, pero el telescopio capaz de averiguar detalles sobre los exoplanetas ya está en funcionamiento. TOI 1452 b. ¿Un mundo húmedo y acuoso? Los investigadores de la Universidad de Montreal, en Canadá, descubrieron algo más sobre este planeta que emocionó a todo el mundo de los astrónomos y cosmólogos. Sobre la base de los datos de medición, se produjeron indicios de grandes ocurrencias de agua en este planeta. O TOI 1452 b. Tiene una atmósfera con una humedad muy alta. O este planeta es un mundo cuya superficie está cubierta hasta aproximadamente un tercio por el agua. Esto convertiría a TOI 1452 b en el primer mundo acuático muy probable entre todos los exoplanetas descubiertos hasta ahora. Gracias a las misiones de Kepler y TESS, los investigadores ya han identificado alrededor de 5.000 exoplanetas, y para 2022 no había ni un solo mundo acuático entre ellos. Algunos de los planetas proporcionaron indicios de la presencia de agua, pero los resultados de la medición nunca fueron tan claros y abundantes como con TOI 1452 b. En comparación, nuestra Tierra está cubierta hasta alrededor del 71% de agua, es decir, incluso un poco más de dos tercios. El agua junto con el oxígeno y el carbono se considera un componente básico de la vida. En la Tierra, toda la vida probablemente comenzó en el agua. Hace unos 3.500 millones de años, los primeros organismos unicelulares se formaron en los océanos primordiales. Más tarde, los moluscos más complejos, las plantas, los caracoles, los peces y finalmente incluso criaturas gigantes como los dinosaurios y criaturas complejas como nosotros, los humanos, se desarrollaron desde estos comienzos. La probabilidad de que exista más vida en el universo es muy alta. Solo conocemos una pequeña sección del universo más cercana. 5.000 exoplanetas descubiertos tampoco significan que haya solo 5.000 planetas más fuera de nuestro sistema. El número solo refleja los mundos que hemos podido identificar hasta ahora. En la actualidad, podemos observar con nuestras posibilidades técnicas alrededor de 50.000 millones de galaxias. Cada una de estas galaxias contiene varios cientos de mil millones de estrellas. Y cada una de estas estrellas puede ser orbitada por varios planetas. El número de presuntos planetas en el universo conocido hasta ahora es de varios billones. Un número difícilmente imaginable para el cerebro humano. Es realmente improbable que seamos los únicos seres vivos en un universo de este tamaño. Los investigadores nunca han encontrado dos estrellas o dos planetas que sean exactamente iguales. Pero hay similitudes, patrones y repeticiones de ciertos parámetros. Así que, en algún lugar debe haber planetas similares a la Tierra y casi con seguridad seres vivos similares a nosotros o a otras formas de vida que existen o alguna vez existieron en la Tierra. ¿James Webb aportará claridad? Actualmente, todas las esperanzas de obtener pronto datos más fiables sobre exoplanetas y posiblemente mundos habitados que nos rodean se encuentran en el nuevo telescopio espacial James Webb. Ubicado a unos 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, el nuevo telescopio se adentra más profundamente y con mayor precisión en el espacio que cualquiera de sus predecesores. Gracias a la gran distancia, no solo el alcance del telescopio es mejor. Por favor, colocado en el espacio y en el lado lejano de la Tierra del Sol, el ojo de James Webb no se cegará por la contaminación lumínica de la Tierra ni por la luz solar. Los investigadores han estado trabajando durante más de una década en una tecnología de medición ultrasensible que finalmente debería ser capaz de escanear los alrededores de los exoplanetas de una manera nunca antes lograda. Gracias a los nuevos espectrómetros NIRIS y NIRSPEC, James Webb tiene la capacidad de detectar la masa, la temperatura y la composición química, incluso de los objetos más distantes. Se desconoce en este momento cuándo los astrónomos dejarán que James Webb mire hacia el sistema TOI 1452. Sin embargo, es seguro que llegará el día, y luego aprenderemos más sobre este interesante planeta. Ahora nos encantaría escuchar tu opinión sobre este descubrimiento único. ¿Crees que TOI 1452b puede ser realmente un mundo de agua? ¿Y cómo te imaginas el planeta? ¿Tienes alguna idea de quién o qué podrá vivir allí? Haznos saber, y estaremos encantados de recibir tu contribución. Y no olvides mencionar tu suscripción y darle me gusta al video. Te damos las gracias por ver, y esperamos verte de vuelta en The Simply Space pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!